Los he querido con un amor y tengo Los he de amado y son Dios Los he querido con un amor y tengo Los he de amado y son Dios Busquen el rostro del Señor y síganlo Y se llevará su carrillo y su amor Los he querido con un amor y tengo Los he de amado y son Dios Los he querido con un amor y tengo Los he de amado y son Dios Los he querida con un amor y tengo Amén.